Un par de encapuchados a bordo de una motocicleta asesinan a tiros al chato cabezón, identificado así por vecinos de la calle Ferrocarril Central, pues mencionaron desconocer nombre y apellidos del oxizo. Este lamentable hecho se registró de nueva cuenta en la comunidad de Empalmescovedo a pocos minutos de las 10 de la noche del 26 de febrero. Tras algunos días sin muertos y explosivos en el municipio de Comonfort, la noche del 26 de febrero regresaron las muertes a tiros, esta vez sobre la calle Ferrocarril Central en esquina con 18 de marzo en la comunidad de Empalmescovedo. La primera información referente a la muerte de este hombre fue proporcionada por testigos oculares, quienes identificaron al hoyo oxizo bajo el sobrenombre del chato cabezón, pues indicaron desconocer nombre y apellido. Además, se dijo que solo escucharon el sonido de una motocicleta y segundos después las detonaciones de arma de fuego. Al salir, los vecinos solo observaron el cuerpo del chato cabezón tirado en la intersección de la calle Ferrocarril Central con 18 de marzo. Asimismo, enfatizaron que dos hombres a bordo de una motocicleta huyeron a toda velocidad sin precisar rumbo posible. Después del incidente, la zona fue resguardada por policía de proximidad en espera del arribo de agentes de investigación criminal, además de los miembros del servicio médico forense, quienes levantaron el cuerpo del chato cabezón y sus doritos, que fue la última compra que realizó el hombre. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate informó Gladys Padrón.